Acá estamos con todo el festejo del primero, feliz día a ustedes, feliz día a todos, ¿no? Estamos a la orden de las tus preguntas. Muchas gracias y feliz aniversario. Feliz aniversario, exactamente, ¿no? 75 años, ¿no? No es poca cosa, digo, ¿no? Han pasado mucha gente, han pasado muchos presidentes, mucha gente que siempre nos rodeó, muchas gurizadas en el tema, por el tema fútbol, por todo ese tema. Y bueno, a ellos, un feliz día y un feliz aniversario para todos ellos también. ¿Este hoja comenzaron ya el fin de semana con la actuación de los gauchos patones? Sí, comenzamos el sábado, el sábado con los gauchos, con orquestas locales. Y la verdad que pasamos un rato, a menos, un rato precioso con mucha gente que nos acompañó. Y salió todo redondito, todo bien, porque la verdad que fue algo distinto, ¿no? Los patones es algo distinto para la familia, para disfrutar. Y pasamos, ya arrancamos el sábado con todo disfrute, ¿sí? ¿Y cómo fue la concurrencia? No te voy a decir que fue buena, porque no fue buena. Nosotros esperábamos mucho más gente, digo, pero hay que ver que mucha gente fin de semana largo, se nos fue para un lado, para otro, mucha gente fin de mes también. Digo, hay que poner muchas cosas también, o de parte nuestra, porque es así. Y esperábamos mucho más gente, pero vino, vino gente y se divirtieron, que eso es lo principal, ¿no? Y este primer de mayo, festejando con el asado, la olla, la torta frita, para juntar a todo el barrio. Exactamente, acá estamos con el Babi Fútbol, que está con todo el tema de las tortas fritas, Pancho, todo beneficio para ellos. Estamos allá con la olla, que toda la noche anduvieron los muchachos, un esfuerzo terrible. También con la ternera, digo, toda la noche lo mismo, con un esfuerzo terrible, para mejorar el tiempo. El tiempo nos complicó un poco, pero estamos bien, la gente, hay buena concurrencia. Ya arrancamos con todo el tema mountain bike, con el tema de atletismo. Y bueno, ahí estamos, por ya el tema ciclismo también, que están también por largar. Y bueno, estamos bien, estamos bien. ¿Y cómo está la institución, Julio? ¿Cómo los encuentran en el marco de estos 75 años? Sinceramente, estamos muy bien. Estamos muy bien, porque tenemos una de las cosas en el tema de dirigencia, de que cada dirigente que viene, siempre se preocupa por hacer una cosa más, una cosa nueva, algo distinto, algo para la institución, algo para el barrio. Entonces, siempre nos dejan algo. O sea, da uno que se va, que se va por decir, se va, porque siempre están, ¿no? Y la verdad que estamos bien, estamos bien, estamos bien en el gimnasio, estamos bien en el tema del estadio, estamos bien en lo futbolístico. Y lo principal, lo principal que siempre dije que es central, no puede ser solo fútbol, sino que tiene que tener toda su voz a otras cosas, porque tenemos un precioso gimnasio, y así está que lo estamos disfrutando, con todo tipo de ejercicio que tenemos en las máquinas, todo aparato que se fueron adquiridos por esta comisión, y que van a quedar para el club. Y después tenemos todo tipo de cosas, ¿no? Como voleibol, básquetbol, patinaje. La verdad que estamos bien, estamos bien, muy contentos, estamos bien. Julio, desearte feliz día, feliz día al Club Central, así que el mayor de los éxitos. Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, dejamos un agradecimiento a toda la masa social, a todo el socio central, porque están todo el año colaborando, en las buenas y en las malas. Un agradecimiento y un feliz día para ellos, y para los cinco barrios, porque también hay mucha gente que de repente no se asocia, pero siempre están colaborando con una cosa u otra. Un abrazo a todos ellos, feliz día, y muchas gracias por estar a ustedes también, ¿no?